¡Largaron el premio Grey Law! Sale decididamente a hacer la brantela de los tramos iniciales por dentro del 4, estira medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, a la tercera ubicación abierta viene corriendo el 10. Cuarta colocación por dentro para el 1, luego lo viene haciendo más abierta el 2, esta viene presa yendo al 5, a dos cuerpos vienen corriendo el 3, el 7 por dentro lo viene haciendo el 8. Las competidoras van en busca de llave, la señal indicatoria de los mil metros, pasó a comandar la carrera la número 6, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, tercero al 1, cuarta abierta la favorita la número 10. Quinta colocación lo viene haciendo el 8, este viene presa yendo al 2, más abierta el 3, el 5, a dos cuerpos viene corriendo por dentro el 7 y viene cerrando la marcha a varios cuerpos el 2. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros por dentro del 6, enseña el camino. En su busca abierta el 4, el 10, por dentro el 1, más atrás lo viene haciendo el 2, el 3, el 5, desde el fondo viene corriendo por dentro el 8, a cuatro cuerpos el 7, freita los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Hay lucha en la volantilidad y abierta levemente, domina el 4, estira pescuezo de ventaja sobre el 6, en larga carga viene atropellando por el centro de la pista el 10, por dentro el 1, más abierto el 2, en larga carga viene corriendo el 3. Últimos 150 metros para disco, arregló el átigo, el 4 enseña el camino, en su busca abierta el 10, el 6, en larga carga viene atropellando, abierta la número 3, pocos metros para disco, van a luchar en los tramos finales, de cabeza a cabeza, abierta el 10, por dentro el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.